Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página, salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo curar la lumbalgia? Para curar la lumbalgia, debemos realizar los siguientes ejercicios. Alternado de brazos, pierna, en cuatro patas. Flexión, hacia atrás, puente, estiramiento de los músculos, flexores de la cadera. Extensión, de la espalda presionada hacia arriba. Relagación y descanso. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No. Adiós. Gracias por ver el video.